¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señor? Bienvenido, presidente. Gracias. Pueblo organizado, sociedad civil, equipo técnico de los diferentes ministerios, un abrazo para todos y cada uno de ustedes y un abrazo al Perú desde Tacna. Queridos compatriotas, saludar desde acá, de esta frontera, hasta Tumbes, como lo acaba de decir nuestro premier. También creemos importante que este es un gobierno no solamente con un carácter descentralizador, sino este es un gobierno que traslada a cada uno de los sectores ministeriales, no solamente para escuchar al alcalde, al gobernador, sino también para escuchar a todas las organizaciones. Queridos compatriotas, así como en Tacna, en la costa, en la sierra y en la selva, el clamor es único. Miles de pobladores en el Perú, durante 200 años de abandono, incluido instituciones públicas como colegios, hospitales, sin título de propiedad. Pueblos totalmente emergentes, por años, por décadas, donde gestaron esas comunidades nuestros abuelos, nuestros antepasados, y que hoy están constituidos en centros poblados y distritos sin este servicio elemental que es el agua y saneamiento. Y hoy que hemos recibido a este país una gran responsabilidad que viene por encargo desde las urnas, recibimos en marco de dos problemas fundamentales y que yo quisiera saludar al pueblo tacneño, que es una de las primeras regiones que ha asumido con responsabilidad este proceso de vacunación. Las felicito y la saludo en nombre del gobierno. Y hay que seguir impulsando porque creemos importante nosotros que este proceso de vacunación no solamente garantiza la vida y la salud, sino que también exhorto a cada uno de los ministros. Si han habido algunas peticiones de algunas organizaciones, de algunos espacios de la sociedad civil, hoy mismo se den un tiempo y la escuchen por separado a los compañeros que se han quedado con ese ánimo de seguir participando. Queridos compatriotas, yo no voy a ahondar más este tema que se ha venido dando durante estos once meses, esta situación de una parte, ¿no?, de un sector en el Perú que en un espacio democrático tienen todo el derecho de decirlo. Coger un cartel y gritar en una parte de la pantalla donde estoy seguro que jamás durante todo este tiempo van a entrevistarle a una persona que no tiene título. En esa pantalla y en esos espacios donde no le van a entrevistar a esa persona que está cogiendo una taza en la calle y pidiendo algo y pidiendo una taza de agua. Ellos no tienen espacio y no lo harán. Pero este gobierno está dispuesto a hacerla y la vamos a hacer desde Tumbe Satana y esa es nuestra política de gobierno. Y hagamos las cosas bien y sin corrupción porque lo que se tiene que dar para los pueblos la tenemos que darla íntegramente, con honestidad, con transparencia. Como lo ha demostrado un gesto heroico de tenacidad y de entrega y de patriotismo a esta región. Y ratifico ese compromiso que nos han hecho públicamente. Volveremos en agosto para estar juntamente con ustedes en este en este magno evento que año a año es un gesto no solamente de haber regresado al seno patrio, sino también este es un gesto donde a través de los alcaldes, de las diferentes organizaciones, del pueblo organizado, están acá para sacar adelante por nuestras futuras generaciones. Si hacemos nosotros un mapeo en cada una de las regiones y a eso estamos orientando, concluido nuestros consejos descentralizados, hoy estamos en la obligación de transparentar ante el país un nuevo censo. Porque hay datos donde por más esfuerzo que haga uno de los sectores, no llegamos a las poblaciones. Hay poblaciones y hay compañeros, compatriotas que resultan excluidos a pesar de tener programas sociales, presupuesto en educación, en salud, en vivienda y no llegamos a ellos. Compañeros, compañeros, hace unos días estuvimos en Estados Unidos y desde acá, desde Tacna, llamo a la entidad privada, a los empresarios, como lo decíamos la mañana, a través en el centro de convenciones con el ministro de turismo y de comercio exterior, llamando a los inversionistas, donde el turismo ha sido uno de los espacios más golpeados, empezando por Tacna. Y en ese marco, nosotros, el primero de mayo, dimos ese gesto y ese salto, que es una parte donde tenemos que no solamente abrir la frontera, sino abrir el espacio cada uno de los ministerios para atender a estas comunidades, en iguales condiciones, porque el ciudadano de acá de Tacna tiene los mismos derechos como el ciudadano de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tacna, Candarave, de Jorge Basadre, y el que está en Tumbes, y el que está en Chota, el que está en Piura, el que está en todo lugar. Queridos compañeros, queridos hermanos, a partir de hoy se gesta un espacio donde ustedes tenemos que ser vigilantes de los presupuestos que demos a cada uno, a cada uno de los sectores. A mí me satisface de sobremanera escuchar a los dirigentes, y a veces eso no se revierte en la atención en los espacios, en los niveles de gobierno. Pero sí, lejos de dar espacio a los verdaderos sectores del país, se quieren hacer, o se montan algunas declaraciones, algunas cosas, en el marco de un gobierno democrático. ¿Por qué no se hizo antes con los gobiernos anteriores? ¿Por qué no se hicieron antes con los régimes anteriores? Hoy se meten hasta con tus hijos, o tus padres, hasta cuando quieres estudiar. ¿Por qué conmigo? Porque nosotros tenemos una línea de trabajo, y desde acá debo decirlas, que hoy en este gobierno, donde no solamente vamos a repuntar el tema agrario, que es una demanda nacional en el marco de esta crisis, que vamos a garantizar, y exhorto una vez más, desde acá desde Tacna, a nuestro ministro de Desarrollo, Horario y Riego. Al ministro de Educación, que hay que afajarnos por la educación del pueblo peruano. A nuestro ministro de Ambiente, que tenemos que estar dispuestos a seguir encaminando, porque estoy seguro que este Congreso de la República dará luz verde al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación en el país. Y hay que invertir en la educación y en la investigación en nuestro pueblo, para que sea un país y un Perú que invierta para que el Perú sea un país desarrollado, un país industrializado. Queridos compatriotas, vamos a dar todo de nosotros en los diferentes sectores, y llamo a los diferentes niveles de gobierno. Y como lo digo en todos los consejos descentralizados, ustedes, señores alcaldes y autoridades, que en parte se sienten frustrados por no poder haber logrado lo que han prometido a su pueblo en el marco de una campaña de carácter regional y vecinal para llegar a ser alcaldes por el problema de la pandemia. Esta es una pandemia que hace a todo el mundo y que en ese marco hemos recibido este gobierno, y luego esta guerra entre Rusia y Ucrania, pero estamos acá. Y desde acá exhorto también a nuestro Ministro de Economía, que está haciendo todos los esfuerzos para garantizar también una estabilidad económica. Y qué bien que eso se haga bien, las cosas transparentándola también cada centavo. Una vez concluido nosotros este Consejo de Ministros, vamos a informar al país y vamos a estructurarnos unos mapas en el marco de la pobreza, en el marco del abandono, en el marco de qué estamos haciendo sector por sector y cuánto falta hacer en todo el país. Y no nos van a nosotros a doblegar, porque esta es nuestra línea y nuestra forma de trabajo. El martes próximo, el martes 21, estaremos en la región de Arequipa. Luego iremos a la región de Ancash. Estaremos concluyendo la visita a nuestras regiones y pido una vez más a los equipos técnicos que cuando se desplacen a las regiones, tenemos que salir de cuatro paredes y constatar las escuelas, constatar los centros de salud, constatar los lugares más emergentes. Porque no es fácil o resultaría lo mismo salir de Lima, venir a encerrarse a una región y al final son los dirigentes, son las organizaciones que dicen, falta que me escuche. Eso tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando. Yo llamo e insto a cada uno de ustedes, señores alcaldes, señores dirigentes, tienen ustedes los espacios abiertos. Y ratifico una vez más y llamo desde acá al Ministerio de Vivienda, urgente el programa de titulación desde Tumbes hasta Tacna. Llamo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a agendar urgente los temas que no podemos estar permitiendo que los pueblos estén terminando sus yanques, formando comisiones para tocar las puertas de las entidades del gobierno regional, del gobierno central, para que se aperture alguna trocha, una afirmada de una carretera. Pero lo más emergente, queridos compatriotas, lo que tenemos que hacer es garantizar que nuestros hermanos que han abierto el surco y se ha vuelto a hierbar, hoy en día tienen que tener la posibilidad y tienen que tener todo el apoyo del gobierno que no solamente tengan la semilla, sino garantizar y darle una seguridad hídrica a nuestros hermanos agricultores. Entonces, no habrá una chacra que enverdece si no hay ese líquido elemento y si no hay el agua. Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no habrá seguridad alimentaria. Estamos seguros, queridos compañeros, en todo nuestro recorrido, nosotros, me estoy seguro que nuestro Ministro de Desarrollo Agrario y Riego ya ha informado lo correspondiente. Y en ese marco, si se corre algún riesgo, señor Ministro de Economía, habrá que hacer el máximo de los esfuerzos económicos para inyectarle mayor capital, porque los agricultores se merecen el mejor trato a nivel nacional. Las presas, las represas, las cochas, los canales. Cuando nosotros estábamos en campaña y hablábamos de la siembra y cosecha de agua, y los que no conocían decían, mira, es ignorante, ¿qué va a cosechar agua si no has sembrado? Entonces, los que conocemos, los que venimos de allá, sabemos cómo se cosecha el agua. Y qué bien que nuestros Andes es para nosotros un enorme privilegio, es para nosotros este espacio donde de eso alimentamos y garantizamos estos sembríos, estas formas de cultivo y este denodado esfuerzo, donde el hombre del Andes ha tenido que dejar su casa, ha tenido que dejar su barrio, ha tenido que dejar su chacra, y hoy están y han aperturado enormes espacios agrícolas en la costa, y como lo están haciendo también en parte de la selva. Algunos ministros, incluidos algunos que ya no están con nosotros, nos decían, señor presidente, quisiera agradecerle porque en el ministerio, cuando nos hablaban de una provincia y cuando nos hablaban de algunos pueblos, yo creía que está en la costa y resultaba que este pueblo está en la selva. Años trabajando algunos funcionarios y no salían, tendían conocimiento de que en algunos lugares está tal ciudad y cuando hemos salido a visitar, incito, los pueblos, se convencían. ¿Qué produce en esa tierra y qué necesita el ciudadano? A eso hemos venido, a atender, pero también a hacer justicia, porque en todos los pueblos existen grandes problemas de injusticia, señor ministro de Justicia, a los pueblos justicia, porque este es un gobierno que más allá de ver el tema de atender lo inmediato, queremos dejar sentadas las bases de un país que mire al ciudadano, que piense en la persona, que se satisfagan necesidades. Y desde acá, desde Tacna, invoco a nuestro Congreso de la República que nos sentemos a conversar, que hagamos las cosas bien, que agendemos lo más emergente que está clamando a gritos el pueblo peruano. Dejemos a un lado estas rencilias, estos temas inútiles que no hace bien a nadie y hagamos, abramos estos espacios. Ojalá que más adelante tengamos los ministros, el pueblo y el Congreso juntos y decirle, esta es la unidad del pueblo para atender la grande demanda del pueblo peruano. Queridos compatriotas, no solamente es un honor estar acá en Tacna, sino que también decirles de que en los próximos meses vamos a ir a su tierra natal del presidente Boris en Chile a Punta Arena, al otro lado, al otro extremo de esta tierra fronteriza con Chile, a llevar a cabo el gabinete binacional. Y yo quisiera ser público y los invito a Tacna en forma organizada que con el aprecio y con la obligación como gobierno vamos a trasladar las demandas de Tacna a este gabinete binacional que vamos a llevarla a cabo con nuestra hermana República de Chile. Y desde acá, un abrazo al presidente de Chile que nos hemos encontrado en Los Ángeles y había agendado unos temas urgentes en el tema fronterizo entre Chile y Perú. Y creo muy importante, señores autoridades, que hablemos un solo lenguaje y agendemos lo más emergente, lo que necesita Tacna para llevar a cabo en este gabinete binacional. que la vamos a hacer en los próximos meses y hay un compromiso, ya por no decir casi personal, con el presidente Boris, que antes de este gabinete binacional la vamos a tener a él en la ciudad de Lima para ver justamente el tema binacional. y ahí Tacna estará presente en la mesa y en estos tratados. queridos compatriotas, también debo decirles de que acá estamos dando la cara el día de ayer asistimos al ministerio público y reitero una vez más nuestra voluntad de colaborar con la justicia y lo haremos siempre porque el que nada el que nada debe nada teme y lo haremos siempre yo reitero y de acá felicito y saludo al pueblo peruano porque el día de mañana es un día muy conmemorable el día del padre a los papás de Tacna y a los papás del Perú y del mundo un enorme abrazo ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias Muy buenas tardes Como siempre nosotros dispuestos a hacer un trabajo en forma descentralizada y saludar a la prensa nacional y a la prensa regional simplemente para saludarles y seguir impulsando este trabajo espero de que desde los espacios también ustedes nos hagan ver las necesidades de cada región yo sé que han habido momentos donde hay que hay que reconocer cosas de que en el trabajo mismo uno aprende muchas cosas pero estoy seguro de que de los espacios también de los medios de comunicación nos hagan ver los temas más emergentes que tiene cada una de las regiones y por eso creemos importante de que así como hemos asumido nosotros los ángeles tenemos unos compromisos serios que la vamos a decir en su oportunidad hay mucho compromiso por parte de la del empresariado nacional y extranjero de invertir de invertir en el país pero lo que más nos preocupa el día de hoy es el tema agrario vamos a destinar el mayor presupuesto porque hay cierta preocupación por parte de nuestros hermanos agricultores y desde acá hago una convocatoria abierta a los inversionistas y a los quienes tienen que ver también para impulsar el desarrollo agrario otra de las formas a la cual debo mencionar y debo comunicar al país de que nosotros últimamente hemos tomado una decisión de convocar abiertamente ya a la clase política especialmente al Congreso de la República que nos sentemos a conversar para ver en su conjunto el tema agrario el tema de la reforma de justicia y también los temas que tienen cada una de las regiones ayer había un clamor por parte de los gobernadores regionales hoy día a solicitudes de diferentes empresarios en el marco de la reapertura económica con el sector turismo y también con los alcaldes a nivel nacional yo los agradezco bastante pero también quiero exhortar y llamar acá para que de una vez por todas vamos a hacer un recorrido nuevamente como nos han pedido nuestros hermanos de las hermanas repúblicas del ecuador de colombia de brasil de bolivia y de chile donde vamos a llevar a cabo un evento en su conjunto para ver este tema un tema urgente que es el tema migratorio es un tema que nos preocupa a todos y ahí hemos sentado unas bases con la finalidad de que veamos y yo saludo esta apertura y desde acá los invoco a los hermanos a mis pares presidentes de los hermanos países que esta reunión lo hagamos en el Perú y lo hagamos siempre y en ese marco quisiera decirles de que vamos a llevar a cabo también un gabinete binacional en la hermana república de Chile y vamos a agendar este tema específicamente tomando el referente a nivel de TAC un abrazo a todos y cada uno de ustedes